¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy David Sagiante. Este video es únicamente para compartirles que ya va a estar abierto mi Patreon. Voy a estar compartiendo cada semana técnicas avanzadas de guitarra, de armonía. También vamos a estar hablando en directo de manera personal cómo es mi proceso de composición. Y también les voy a mostrar un poco de técnicas de ingeniería en audio para guitarristas, para que puedas realizar tus propias maquetas. Así que bueno, en este momento tienes la oportunidad de unirte por un costo súper accesible. Así que te espero por ahí en mi Patreon.